Cayo una estrella y me toca un deseo Es convertir todo lo malo en algo bueno Y que se acabe de una vez la hipocresía Y tanta gente diciendo tantas mentiras Tantos inventos, tanta tecnología ¿Por qué no inventan la vacuna contra el cáncer y el SIDA? Y que no muera más un vida en esta tierra Que la alegría no sea solo brasileña Todo es mentira, es información podrida Quieren vivir hasta nuestra propia vida Y esa patilla más distante y depresiva Solo te lleva más tranquilos que otra vida ¡Gracias! ¡Gracias! Que la tristeza se convierta en alegría Y aquellas lágrimas en sonrisas Que gobiernen o gobiernen nuestras vidas Y por su pueblo, por su pueblo de la vida Y como pueblo le daremos el ejemplo Porque nosotros merecemos Y nos merecemos pa' que esto Todo es mentira 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 Y me toca un deseo